Oh, pero hay que recordar el estrés que me quisieron Porque como hombre, tástica, todo está, hecha o tengo Si me voy de tu lado, es porque no quiero tenerlo Lo que tú y yo me sentamos, solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras vidas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú a mí, si tú a mí me necesitas Tiempo para saber si me quieres Tiempo para saber si me quieres Oh mi beuluvirá Y no me deja esaießa una no ser capaz de sobrevivir ¡Gracias!